Cada día a mi alrededor Hay muchas cosas, tal vez un millón Que me quedan por aprender Y mi profe con ilusión Mucha paciencia y dedicación Me lo explica una y otra vez ¿Para qué puedo aprender? La verdad y a contar hasta 100 Cuáles son los colores Y también conocer Los secretos de la vida Gracias profe, gracias Por enseñarme tanto Gracias profe, gracias Gracias por ser así Gracias profe, gracias Por enseñarme tanto Gracias profe, gracias Gracias por ser así Gracias por ser así Gracias por ser así Gracias 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 Gracias